Señor Mío No me dejes Señor Sin tu presencia Jesús No puedo hacer nada Padre Aleluya Señor Quisiera decirte Señor lo que siento La alegría de mi corazón Quisiera estar cerca Decirte al oído Decirte que te amo Bendito Señor Llévame Oh Cristo Si llévame Llévame Señor Pongo a ti Llévame Oh Cristo Si llévame Que nada del mundo Me aparta de ti Quisiera decirte Jesús Solo contigo tengo la felicidad Señor Alleluya Llévame Música Ahora señor que me encuentro a tu lado Huyó la tristeza de mi corazón Tu amor me ha llenado Tu amor satisface Por eso te amo bendito Jesús Llévame Oh Cristo si llévame Llévame señor junto a ti Llévame Oh Cristo si llévame Que nada del mundo me aparta de ti Música 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 Música